Ayer la vi La vi bajar en un sueño ayer Y con los ojos yo la besé No la alcanzaron mis manos Por eso lloraron cuando desperté Y no estaba Ayer la vi después de casi dos años Y le pedí que me llevara en sus labios Que me abrigara con su calor Para ir con ella al mundo mejor No la alcanzó mi delirio Y el sueño tan lindo Se fue al despertar Por eso lloré Ayer Ayer la vi Pintar mi sueño y la pieza Color de amor Que al despertar fue tristeza Todo se fue al salir el sol Porque nuestra noche no siguió Mis ojos siguen buscando Llorando y gritando Al mundo que ayer Que ayer la vi 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 Gracias por ver el video.